El de Veracruz solicitó licencia al cargo para enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito, poniendo fin a una administración que ha minado al PRI. Pero ya sabemos todo el argüende. Lo que nos falta es determinar que alguien le preguntó si hubo presiones del presidente Enrique Peña Nieto para que dejara el cargo. Duarte respondió en diversas preguntas al respecto. No, de ninguna manera. Se trató de una decisión personal. El caso es que el PRI también le puso tarjeta roja, ¿no? Sí, estaba convirtiendo en una molestia, en una pulguita muy atosa. Tarjeta roja en el minuto 89. Exacto. Oye, y además, tarjeta roja en el minuto 89 para que aprendan los demás. Sí, no, no. No, no, mal. Ahora resulta mal poco y de malas. Paridas que tome el PRI sin trascendencia. Pero el PRI ya lo siguió el PAN con este... Padres. Padres. O sea, como si... Además, insisto, yo creo que siguen pensando que somos tontos los ciudadanos y que vamos a decir, bravo, bravo, es el momento de la transformación de México y ahora sí el nuevo despertar de honestidad. ¿Quién les cree que les quiten los derechos? Y ellos, uy, ¿cómo va a cambiar la realidad de este país? En tanto en el PAN como en el PRI. Pero no califiques la capacidad de los votantes. Votaron por Yunes, votaron por Moreira. Cuidado. Estamos fritos de veras, ¿verdad? No aprendemos. Qué barbaridad. Me tropecé de nuevo. Bueno, lo que sí es cierto es que desde 2010 ha estado marcado este hombre por el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico con secuestros, asesinatos y extorsiones que han hecho de Veracruz uno de los estados más violentos del país. Pero ahí, por ejemplo, ahí no se le puede juzgar por la mala administración o por la mala administración de justicia. Pero llevamos como seis u ocho meses con investigaciones que han hecho, por ejemplo, Animal Político y algunos otros periodistas que desde luego no tienen vínculo legal. Pero que servirían de pie de cría para que las procuradurías, sobre todo la General de la República, pudiera haber hecho su tarea. Era como para que ayer ya tuviera diez órdenes de aprehensión si hubieran hecho su trabajo desde que... Cuando menos escuchar esas denuncias. Que fue un poco lo que pasó con el alcalde de Iguala. Todo el mundo... Luego nos enteramos que había denuncias en su contra y la Procuraduría General de la República no hizo absolutamente nada. Entonces, ayer sale, pero tranquilito, da su mensaje, y está en YouTube ahora, como si... Y se va con la conciencia tranquila. Es increíble. Cuidado. Sigue manteniendo sus privilegios. Sí. Porque pidió licencia. No renunció. Sigue con fuero. Sigue con fuero. Sí, no lo desafó. Para acabar rápido. Bueno, pero otro detalle importante es que el gobernador electo, Miguel Ángel Llunes Linares, afirmó que tiene información sobre corrupción de Duarte, lo cual, cuando se dé a conocer, cimbrará a México, pero la dará a conocer hasta diciembre, cuando asuma su mandato. Pero, ¿qué es eso? Eso me sonó a aquella de los demonios andan sueltos. Sí, y el otro que había anunciado una información acerca de los Salinas, que iban a cambiar el rumbo del planeta. Sí, el asesinato de... Enrique. Enrique Salinas. Bueno, y también aquella declaración del procurador Carpizo, cuando dijo que tenía en un sobre lacrado guardado en su caja fuerte. La lista de periodistas deshonestos. No, de narco periodistas. Narco periodistas. Narco periodistas, sí. Sí, no se preocupa que es mucho por sí. La de deshonestos ha salido muchas veces. Pues están dando su veredicto. Resulta que Cuauhtémoc Blanco no firmó. La Fiscalía General de Morelos concluyó que la firma de Cuauhtémoc plasmada en un contrato por el que lo acusan de recibir siete millones de pesos para contender como candidato del Partido Socialdemócrata es falsa de toda falsedad, como decía mi tía. Se los dije, Cuauhtémoc y ya. Está así ahorita. Y es que es falsa. ¿Por qué se perdió el contrato? ¿Por qué no aparecía desde el primer momento? Además, es un pleito político. ¿Pero ahora habrá castigo para los que mintieron o trataron de embaucar en esta forma? No, tienen fuero. Debería. ¿Tienen fuero? ¿Los del partido no? Sí, claro. Uno es senador o diputado. Ahorita se me escapa. Pero tiene un puesto político. Y desde ahí lo estaba atacando. Pero sí pueden contrademandar civilmente por difamación. ¿Alguna cosa? No, pues falsificación. ¿Falsificación? No demuestras quién lo hizo. O sea, ellos te decían, pero para demostrarles que fue fulanito y meñanito, no. En cambio, sí por difamación. Nada más para molestar. No va a pasar nada, hombre. No fueron plasmadas por la misma persona y se trata de una falsificación por imitación, por lo que no pertenecen al mismo origen gráfico. Qué fácil es entonces embaucar a la gente, a los medios de comunicación, ¿no? Ahí exactamente los medios tenían que hacer primero la tarea. O sea, hay muchos peritos grafólogos a los que puedes consultar. Por ejemplo, cuando vas a lanzar una bomba así en los medios, cuando menos tómate tres días más para que te la revisen a nivel privado, no a nivel legal ni nada. Y tú ya ves si lo sacas o no. Pero aquí, yo creo que Denisse tendría que salir a decir, oigan, pues nosotros lanzamos esto, pero también nos equivocamos, aunque no hayamos dicho. Porque prácticamente como manejaron la nota parecía, o sea, culpabilizaban, como suelen ser los medios, aquí hacerla de fiscal. Porque eran carroñeros. Exacto. También hay quienes lo defendimos. Se trata de que cada quien se forme una opinión y se vaya dando cuenta de cómo se manejan las cosas entre estos hombres. De quiénes son los transas y mentirosos. Exacto. Los imarrados. No, no, eso ya lo ocupan. Es que sí hubo un intercambio de dinero por la candidatura. Yo no lo digo. Pero ese no es delito, yo tampoco lo digo. Pero eso no lo ha negado Cuauhtémoc. Y vamos a suponer que sí lo hubo un acuerdo. Vamos a suponer que hubo el contrato. ¿Qué tiene de malo? Yo no entiendo qué tiene de malo. No, no, tienes razón. Yo te estoy pagando para que sea, o sea... Mi imagen. Si quieren que sea ilegal, pues que se meta la ley. No puedes comprarle a alguien su voluntad para que sea candidato. Tienes que hacerlo por amor a la parte. No le des, por favor, más ideas al INE. Alguien ajeno. Por cierto, y a propósito, el presidente de Morena advirtió que saldrá ileso de la guerra sucia en su contra. Y a la que atribuyó la difusión de un video donde se le acusó de que el fin de semana en Guanajuato dijo en una entrevista lo que es mentira, que estaba mal por la ebriedad que lo afectaba. Y se explica que ahora en esa entrevista a determinado tiempo la redujeron de velocidad para parecer que no estaba coherente. Bueno, de por sí él habla lento. Empieza a hablar y hace unas pausas eternas y luego otra vez dice una frase y descansa. Nada más que ahí sí se ve todavía más agudizado esto. Pero pues sí, además si estaba ebrio, pues qué, ¿no? Está en el Cervantino, en la cantina más grande del mundo. Sí, eso es lo mejor que pueden hacer sus enemigos. Sí. O sea, que lo agarren. Pon tú. Yo creo en la versión de López Obrador de que le modificaron el video absolutamente. Pero pon tú que, exacto, te agarra un día con tus copas de más. ¿Qué? Eso no lo hace ni peor ni mejor ni un ejemplo a seguir ni un no ejemplo a seguir. Y además andaba persiguiendo una paloma, pero pues qué, o sea, con eso no mata a nadie. No mata ni una paloma. Además, encantado de que se siga hablando de él. Claro, eso es lo que le gusta. Ya lo deberíamos de haber entendido. Él utiliza cualquier detalle para siempre estar en las noticias, en las principales. Y lo logra. Pero nos damos cuenta que no es congruente. Ese es el problema. Esa persecución de la paloma habla de si estuvo borracho o no. Ay, ahora sale que el departamento sí lo vendió y no le repartió. Parece que no está ahí comprobantes de que repartió la lana entre los hijos. ¿Por qué? No. Es honesto. Eso es lo único. Sí, tomé. Y, y. Y. Y.